¿Qué tal, Subasta Lovers? Hoy les mostraremos algunas diferencias de manejar un auto estándar a un automático. Iniciamos en 3, 2, 1. Este auto Nissan Versa resalta las características de su versión Sense. Cuenta con vestiduras en tela y transmisión estándar. Tiene un desempeño en su motor de 106 caballos de fuerza alimentado por 4 cilindros y 1.6 litros. En desempeño, sus cambios de 5 velocidades pueden lograr alcanzar una velocidad aproximada de 220 kilómetros por hora y tener un consumo de 22.1 kilómetros por litro en autopista y 15 kilómetros en ciudad. En la versión automática tenemos al Nissan Versa Exclusive. Cuenta con asientos en piel, controles al volante y una caja de cambios continuamente variables de 4 velocidades. Esta versión hará que te olvides del uso del embrague. Este tipo de vehículos tiene un rendimiento en carretera de 20 kilómetros por litro y en ciudad alcanza los 14 kilómetros por litro. El desempeño es gracias a su motor de 106 caballos de fuerza alimentado por 4 cilindros y 1.6 litros. El diseño y la comodidad se hacen notar en su interior. ¿Qué estilo de auto quieres conducir? Recuerda que puedes encontrar esta y más unidades en nuestras subastas semanales. No pierdas la oportunidad. Conecta, compite y gana. Conecta, compite y gana. Conecta, compite y gana. Conecta, compite y gana. Conecta, compite y gana.